Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Queridos hermanos, hermanas, celebramos hoy la fiesta de San Pedro y San Pablo. Dos modelos muy diferentes, pero dos modelos que nos enseñan cómo seguir a Jesús. Hagamos silencio en nuestro corazón, imaginemos al Señor Jesús y escuchemos su palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. San Pedro y San Pablo, dos santos, dos discípulos, dos columnas de la iglesia. También son dos formas de vivir a plenitud el amor y el seguimiento de Jesús. Pedro, en muchos momentos, aparece como el modelo del discípulo, con su atrevimiento y su ímpetu, con sus posturas erradas y sus ambiciones, con su entrega generosa y desinteresada. Pablo, incansable, abre nuevas fronteras al camino del Evangelio y lo lleva por caminos insospechados. Ambos, ambos se tuvieron que enfrentar en su misión apostólica a dificultades de toda clase, pero lejos de abandonar su actividad, las dificultades reforzaron su celo por la nueva iglesia y la salvación de todos los hombres. Fueron capaces de superar cada obstáculo porque la verdad no está basada en aspiraciones humanas, sino en la gracia de Dios, que libera a sus amigos de cada peligro y que los salva para su reino. Hoy nosotros podremos sentirnos seguidores y continuadores de estos dos grandes apóstoles, no basados en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia del Señor. ¿Serán más graves las dificultades que ahora padecemos que las de su tiempo? ¿No tenemos el ímpetu y las fuerzas necesarias para afrontar las dificultades santuarles? Pedro se enfrentó a las caducas interpretaciones de la ley del pueblo judío. Él mismo tuvo que cambiar su pensamiento sobre el Mesías y conformar su pensamiento con el de Jesús. Pablo tuvo que dejar todas las seguridades que le daba la doctrina farisea y abrirse a un mundo nuevo, la nueva religión, el nuevo camino, el paganismo. Ambos hicieron un camino nuevo, diferente, despojándose de lo que eran y tenían para transformarse en Jesús, a tal grado que Pablo se llega a identificar plenamente con Cristo y Pedro asume su lugar en la dirección de la iglesia. Conversión, dejar seguridades atrás, abrirse a la gracia del Señor, permanecer fieles a pesar de los obstáculos y una apertura a un mundo nuevo, son también las enseñanzas para cada uno de nosotros. ¿Seremos capaces nosotros de renovarnos y de vivir al estilo de estos dos grandes apóstoles? Respondámosle hoy al Señor Jesús. Que el Señor te bendiga en este día y nos escuchamos mañana en otra reflexión de la palabra diaria. Gracias. 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 Gracias.